¿Estuviste haciendo práctica? ¿Te fue bien? ¿Cómo andas, profe? Sí, sí, bien, bien. Por lo menos pudimos avanzar, pudimos completar. Buenísimo, me alegro mucho. Me alegro mucho. Es el camino, digamos. Practicar, practicar y resolver siempre van a aparecer problemas. Así que es cuestión de darle para adelante. La práctica es fundamental. Hola, ¿está Natalia? ¿Cómo está Natalia? ¿Cómo estás? Claudia. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Al final me estuve haciendo una práctica y tenía problemas con el pulsador. ¿Quién era? No sé si está acá. Yo, yo, profe. ¿Vos? ¿Y pudiste solucionar? No, no he vuelto a conectar, pero sigue funcionando así. Sigue funcionando así. Bueno, ya lo vamos a atender. Lo que vos tenés que mandarme es una imagen o algo para que yo vea las conexiones eléctricas primero. Y sobre todo el programa para que resolvamos. Pero bueno, está bueno que vamos metiendo manos porque si no pensamos que parece todo sencillo y después no funcionan las cosas. El tema es no desmotivarse y tratar de resolver los problemas. Así que siempre lo podemos sacar adelante. Así que bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado en la clase anterior. Que estábamos conectando un potenciómetro. Ahora les comparto. Un potenciómetro por el cual nosotros íbamos a tomar una lectura de los valores a través de la variación del ángulo del potenciómetro. Vamos a abrir el Tinkercut. Vamos a ir. Ahí está, ahí me llegó tu imagen. Ya la vamos a ver. Vamos a ver un segundo. Sí. Ya la vamos a atender. Fíjate tranquilo. Vamos a... Voy a compartir ahora la pantalla. Bien. Ya lo vemos enseguida, ¿sí? Hoy vamos a avanzar al principio un ratito con esto que estábamos viendo en la clase anterior. Y ya me dedico a tu caso puntual. Un segundo. Gracias. Gracias. Bueno. Para retomar en lo que habíamos quedado en la última clase. Habíamos dicho que bueno. Conectábamos un potenciómetro con el cual nosotros íbamos a tomar una lectura a través del puerto de entrada analógica. Pero no sé si hablamos o si quedó muy claro lo que significa la conversión que estamos haciendo. Cuando yo varía el potenciómetro de la manera en que está conectada, tengo dos terminales. Entonces, uno al negativo, un extremo del potenciómetro al negativo, y el otro extremo al positivo. Lo que sucede en el punto medio es que va a salir un valor de tensión que va a variar entre cero voltios, el GND, y cinco voltios. O sea, siempre tomando esos valores y todos los valores intermedios, infinitos valores intermedios, que hay entre cero y cinco voltios, dependiendo el ángulo en donde yo posicione el potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia eléctrica. En realidad es como si fueran dos resistencias eléctricas conectadas en serie. Ahora vamos a hacer el diagrama. Volvemos al viejo Circuit Wizard. Ponemos una fuente. Y potenciómetro. Vamos a poner dos resistencias. Para entender qué es lo que está sucediendo. Porque si entendemos bien las cosas, cuando tengamos problemas, vamos a saber cómo resolver también. Bueno, básicamente el potenciómetro es esto. Un par de resistencias conectadas en serie. A la cual le vamos a variar el valor de cada una, dependiendo la posición del ángulo del pulsor. Bueno, voy a poner algo para medir. Un voltímetro. Digamos la salida de la manera en que nosotros lo tenemos conectado. La salida sería el punto medio, ¿sí? ¿Y qué es lo que ve? Lo que ve el voltímetro es, bueno, la salida de tensión del punto medio. Como nosotros lo usamos con la alimentación de la placa Arduino, la placa Arduino tiene cinco voltios. Cuando yo muevo un extremo, el potenciómetro, es como si a una de las resistencias le estuviera dando un valor bajito. Por ejemplo, un ohm. Un ohm. Y supongo que, bueno, la otra que sea de un K, está bien. Esta sea de mil. Esta va a ser 999. Bueno, entonces, hagamos de cuenta que yo llevo a un extremo el potenciómetro, pasaría esto. Esa resistencia, una de esas resistencias estaría con un valor muy bajito, y la otra con un valor muy alto. Entonces, a la salida tengo, en este caso, cinco voltios. Pero cuando yo voy moviendo el cursor, por ejemplo, lo llevo a la mitad, pongamos 500 a este, 500 a este, va a tener un valor intermedio, ¿sí? Exactamente la mitad de los cinco voltios. Que son 2,5. Y si sigo moviendo el cursor, lo llevo al otro extremo. Este tendrá 999. Y este, uno. Y pasa eso, ¿sí? Bueno, ¿para qué quiero yo esto? Y bueno, esto me va a servir para hacer un montón de cosas con mi placa Arduino. Por ejemplo, qué sé yo, subir la intensidad de un LED, la potencia, que mueva de poca intensidad de luz a mucha intensidad de luz. O, por ejemplo, si tengo un motor conectado, puedo hacer que ese motor trabaje a máxima potencia o a potencia mínima, dependiendo de la posición del cursor. Y eso yo lo manejo con la mano, ¿sí? ¿Se entiende un poco esto? ¿Sí? Internamente, el potenciómetro es como si tuviera dos resistencias. Y, bueno, me varía la tensión en el punto medio. Y eso es exactamente lo que hacemos acá con la placa Arduino. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un código? ¿Dónde? Bueno, nosotros acá prendíamos el... Prendíamos un LED cuando llegaba a un determinado valor, pero... ¿Qué sucede? Hay una conversión analógica acá. Veamos. Hagamos la simulación. No. No. Acá está el monitor, se llegó acá. Perdón. Bueno, alcanzan a ver acá, tengo los valores de salida que yo envié al... Digamos, hice una conversión de analógica de esos valores de voltaje a digital y los estoy mandando. Y me tira valores entre 0 y 1023. Acá yo no estoy viendo voltajes. O sea, tengo exactamente 1024 saltos de... que me tira el conversor analógico. ¿Sí? Yo sé que este... salida está variando entre 0 voltios y 5 voltios. Pues ya lo acabamos de ver. Pero acá me muestra una representación digital. O sea, de acá tengo una salida analógica y esto... esta parte se encarga de convertirlo en digital. Vamos a tratar de entender un poco más qué es esto de la conversión de analógica a digital. Y les voy a mostrar un gráfico. que nos va a ayudar a asimilar un poco de qué es lo que está sucediendo. Bueno. Acá tengo una gráfica en donde en este eje este eje que va subiendo para arriba tiene valores de voltaje. ¿Sí? Que podría ser este escalón del último 5 voltios y acá en este nivel cero. Acá una línea de tiempo y a lo largo del tiempo ese voltaje la que está pintada de color gris es la señal analógica. Esa es la señal que yo quiero convertir a digital. Esa señal entre este punto y este tiene infinitos valores. ¿Sí? O sea en el tiempo cero vale este valor en el tiempo qué sé yo cinco tendrá este valor. Pero entre el tiempo cero y el tiempo cinco si yo tomo intervalos de tiempo intermedios tengo infinitos intervalos de tiempo en donde podría tener por cada valor de tiempo un valor diferente de voltaje. ¿Sí? Este es mi señal real. Cuando yo la convierto a digital no la puedo convertir con la precisión que tiene la la señal original que tiene infinitos valores técnicamente sería algo muy costoso de hacerlo y este bueno lo que se hace es yo tengo un conversor que tiene en el caso nuestro 1024 escalones los escalones son estos para arriba y tiene internamente una serie de comparadores que cuando yo le digo bueno tomame una muestra en el momento T0 en este momento de cuánto vale la señal y bueno él compara si la señal está entre un punto intermedio entre este escalón y este y bueno lo ponen en el escalón más cercano y me hace ese cuadradito y después acá en este instante de tiempo te digo bueno tomame una muestra más de la señal y veamos qué valor tiene cuando toma la muestra de vuelta entra hace la comparación y dice ah bueno mira justo pasa por ahí por este escalón lo pongamos ahí y así sucesivamente va tomando voy tomando en diferentes momentos de tiempo diferentes muestras y mi señal digitalizada va quedando de esta manera como con una formita muy parecida a la señal real pero que no es la señal real sino que es mi señal ya digitalizada por ejemplo si yo lo voy a usar para lo que estamos por hacer ahora vamos a tomar qué sé yo y trabajar con la intensidad de la luz un led girando el potenciómetro y me sirve perfecto si quiero bueno para para mover el motor también me va a servir muy bien y para otras muchas cosas yo podría hacer un menú de opciones que prenda un led cuando esté en determinado valor y si ese led está prendido bueno yo sé que sucede algo me amplía mucho digamos para cubrir necesidades que yo tenga y quiero realizar proyectos con qué sé yo me ayuda mucho pero si yo quisiera por ejemplo digitalizar una señal de audio y bueno estos 1024 escalones me producirían una señal así si esta si esta señal gris fuera una señal de audio bueno serían insuficientes esos 1024 si alguien me estaba consultando algo bueno esos 1024 escalones serían insuficientes yo necesitaría un conversor de mayor cantidad de bits el conversor de la placa arduino 1 que tenemos es un conversor de 10 bits lo que significa que si yo elevo 2 a la 10 2 porque son tenemos posibilidades de 1 y 0 es la información digital a la 10 tengo 1024 posiciones entonces cada vez que que se pone en uno de estos cuadraditos me arma un número digital ese número es internamente lo maneja la la placa arduino y a nosotros ya nos muestra una conversión de ese número binario a un número decimal si el número entre 0 y 1024 bueno esa es la teoría de un poco de cómo funciona el conversor analógico digital y ahora vamos vamos a volver a nuestro proyecto acá vamos a ampliar un poco los conocimientos del IF que ya tenemos para hacer lo que ahora les voy a pedir un segundo bueno se acuerdan que bueno nosotros una de las de las estructuras de control que más usamos es el IF dentro de la programación pero con el IF yo puedo hacer más de una condición y volver más selectiva la selección de esa condición nosotros hasta ahora usamos si el IF si la condición era que una variable sea igual a algo o que sea mayor a algo o que sea menor bueno que realice lo que nosotros queremos hacer pero también tengo unas opciones bueno habíamos visto esta que si era igual si era distinto si era mayor si era mayor igual esas son las que habíamos visto pero también tenemos una serie de operadores que se llaman operadores booleanos que se llaman así por un señor que inventó algo que se llama hoy se conoce como el álgebra de Bull y es fundamental digamos para todo lo que es la electrónica actual y la informática digamos se ajusta muy bien a todas las operaciones que se hacen con con números binarios y con puertas lógicas entonces se llama álgebra de Bull y bueno es lo que se usa mucho en programación y vamos a ver puntualmente hoy dos compuertas que se llaman OR que significa O y la compuerta AND también tenemos una compuerta NOT que es para que suceda algo inverso de lo que uno espera bueno vamos con este con el OR primero y vamos a ir directamente a un ejemplo por ejemplo si yo quiero dentro de un rango de valores que no tome un valor intermedio o sea por ejemplo hagamos de cuenta que yo tengo acá entre 0 y 1024 y quiero que que entre al IF cada vez que está en este rango de espacios verdes para valores mayores que 300 o para valores menores que 200 pero no pero no dentro del rango entre 200 y 300 puedo hacerlo a través de este operador OR y expresarlo de esta manera si la variable valor es mayor que 300 o si la variable valor es menor a 200 entonces entonces que imprima valor superado si entonces o sea toma acá en esta parte toma todos los valores mayores a 300 o todos los valores menores a 200 pero este rango del medio no está contemplado dentro del IF entonces yo puedo volverme más selectivo acá con con mi comparador si mi condición puedo volverla más selectiva ¿me siguen hasta ahí? si si profe se entiende gracias vamos a seguir y vamos a usar también este el ANT y vamos a hacer caso contrario si yo quiero valor ahora tomar dentro de un rango de valores valores entre 301 499 puedo poner de esta manera si valores mayor que 300 y además valores menor que 500 se cumple la condición entra dentro del IF y pone valor superado si esto es una herramienta más y antes que me olviden les envío esto les envío esto así les queda a ustedes eh así lo tienen bueno entonces yo lo que les voy a pedir ahora antes que nada que hagamos que hagamos un programita en donde vamos a poner dos LED vamos a conectar dos LED en la plaqueta lo mejor hagamos tres LED tres LED ponemos tres salidas y vamos a poner eh que cuando esté entre valores entre 0 y 300 se encienda el primer LED que cuando esté en valores entre 300 y 600 se encienda el segundo LED y cuando esté entre valores entre 600 y 1024 se encienda el último LED ¿les parece? a ver ¿quieren que lo intentemos juntos o lo prefieren hacer ustedes solos? y uno más o menos se ve una idea pero en el caso de mí me parece que si lo hacemos juntos por lo menos una parte va a salir más rápido bueno eso me funciona lento para para encontrarle todos los pasos del programa digamos me parece a mí bien bien bueno hagamos hagamos juntos entonces vamos a ponerle la resistencia respectiva para cada LED y vamos a conectar bueno bueno vamos vamos la resistencia la resistencia ya pas了 la resistencia la resistencia いうこと entonces 1 2 bien Bueno, está un poco un trolejo, pero debería, si le conectamos la masa, debería funcionar. Voy a hacer lo siguiente. Conecto esta masa con esta. Conecto. Bien, hice un poco de lío acá, quería hacerlo un poco rápido, por un par de tiempo en la... En el armado, pero los terminales de la izquierda van todos a masa, al negativo. No, vamos a hacer lo mejor, para no se vaya a confundir alguien. Esta masa. Y es esta masa, ahí está. Y después, el ánodo de cada diodo LED, está conectado acá, en las salidas 8, 9 y 10. Bueno. Tenemos armado el código. Perdón, el hardware. Y vamos... Vamos de cero, bueno. Definimos una variable que se llama valor. La ponemos igual a cero. Es una variable del tipo entera. Vamos a voice setup. Y... Bueno, vamos a poner... Pin 8. Vamos a definir... LED 1. Por cero. Pin 8. Estoy definiendo la salida. Este se va a llamar LED 2. Y va a ser... Pin 9. Y vamos a llamar un LED 3. Que va a ser... El pin 10. Entonces, pin... Pin mode. LED 1. Es salida. Lo mismo para LED 2. Y para LED 3. Bien. Son tres salidas. Habilito el Serial Begin. Para comunicarme. Y ver los valores. Que vayan saliendo desde... Desde... La conversión analógica digital. Sí. Ahí en el Serial Begin. Hasta ahí vamos, ¿no? Ahora... Le cargo... Le cargo... A la variable... Valor... La lectura... De esta entrada... Que se llama... A2. ¿Sí? Con esta palabra... Que se llama... Analog Read... A2... Entonces... Lo que entra por ahí... Se va a convertir a digital. Inmediatamente... Yo imprimo ese valor. Imprimo el valor... Y ya lo voy a poder ver... En el puerto serie. ¿Sí? Que va a ser un valor... Entre 0... Y 1024... Dependiendo de la posición... Del potención. Ahora... Vamos con los GIF. Si yo le pongo... A ver... Hagamos así. Si yo le pongo... Que valor vale... Más que 300... Que se encienda... LED 1. Y que los otros... Estén apagados. Podemos decir... Que solamente esté encendido... LED 1. Y LED 2. Y LED 3. Estén en estado bajo. ¿Sí? Vamos a sacar este ELSE. Bueno... Hasta ahí vamos. O sea... Cuando valor... Toma un valor... Mayor a 300... Perdón... Este debería ser... Menor a 300. Estoy comiendo frío. Cuando sea... Valor menor a 300... Se va a encender... Solamente LED 1. Y ahí... Se apagan los otros dos. Vamos a hacer... Vamos a hacer otro IF... Ahora para valores... Mayores... 300... Para valores... mayores que 300... mayores que 300... mayores que 300... mayores que 300... Y acá... Se debería encender... El segundo LED... Perdón... Si yo pongo... Si yo pongo para valores mayores... mayores a 300... Después cuando quiera aprender el LED 3... Cuando el valor llega a 600... Por ejemplo... Y quiera aprender el LED 3... Que se apague el 2... No lo voy a poder hacer... Así que acá le tengo que agregar... Una condición más... Que sea mayor a 300... Y además valor... Sea... Menor... 600... ¿Me va haciendo? ¿Me va haciendo? Si, si... Bueno... Hacemos uno más... Y acá como haríamos... Valores... 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 Valores a 600... ¡Gracias! Bueno No sé si me siguen ¿Quieren que probemos a ver si funciona esto? Iniciamos la simulación Y me sale que Hay un error A ver La línea 51 Ah bien, ya había acá un Tiene un cierre de corchete de más Bueno Está prendido Está en cero Y está prendido LED 1 Se alcanza a ver, ¿no? Vamos a A aumentar Estamos en 307 Y ahí se debería haber prendido el LED 2 Y no se prendió, no sé qué pasó Y acá se prendió el LED 3 Bueno, vamos a ver ¿Qué pasó acá? Y aparentemente está bien El LED 2 9 El LED 2 De salida Valores mayor que 300 Y menor que 600 Está bien Veamos si no hay acá algún error De conectividad Está conectado en el 9 Ah bien, acá está el problema Claro, no está conectado el negativo Fíjense Yo me equivoqué Lo conecté a positivo Y bueno Veamos si se solucionó Hicimos la simulación Estamos ahí Bien Ah Perfecto Veía que no se apagaba este Pero ahora sí se apagó Perfecto Demora un poquito en apagarse Es por la simulación Pero bueno Si lo hacemos en la protoboard Debería funcionar bien Ah, veamos acá los valores Dentro del código Estamos en 368 Acá en 0 Y va variando Si Bueno Hasta ahí Estamos bien Y bueno Esto Enseguida lo vamos a hacer Yo tengo acá conectado Una protoboard Con un potenciómetro Que hay un par de led Y otros dos elementos Que también Si los voy a comentar Pero me gustaría Que Verlos trabajar ustedes Bueno Hagamos uno con Me gustaría que lo hagan ustedes Hagamos uno con Uno Parecido a este Pero con Este Con estos tres Hagamos la cosa así A ver Vamos a poner Para valores Menores que 300 Se enciende el led 1 Para valores Mayores que 600 Perdón Entre 300 Y 600 Se enciende el led 2 No va a ser muy fácil Les cambio Perdón 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 Hagamos de vuelta Valores Menores que 300 Se enciende el led 1 Valores Entre 300 Y 600 No se enciende ningún led Y para valores Entre 1000 Y Y 600 Se enciende este led Valores De vuelta Valores Menores que 300 Se enciende el led 1 Entre 300 Y 600 No se enciende ningún led Y entre Entre 600 Y 1000 Se enciende este led Si supera los 1000 Se enciende el led del medio Me parece que los voy a tener que anotar Ya se los anoto Y les comparto Me dan un segundo Me gustaría que vayan trabajándolo Y traten de hacerlo Y si no Resolvamos Ya le anoto los valores Así Lo hacemos ¿Sí? Sí Déjame Gracias. 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 Bueno, creo que hay que está un poquito más claro. ¿De qué se hace un poquito más claro? Gracias. 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 Profe, ¿puede compartir un segundo de vuelta la parte del if? Porque lo estoy armando, pero me da un error con el tema de los corchetes y la paréntesis. No sé si me estoy olvidando de algo o pongo algo de más. Sí, sí. Y... Lo que voy a hacer es mandarle por WhatsApp o el if. Gracias. 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 Acabo de enviar al grupo Liv Y Además Bueno voy a poner Mi programita que estaba acá Y Está profe Buenísimo Ya A ver Ya me va a mostrar Un segundito que le comparto El programa que había hecho A René Qué bueno Ya Ya No sé si es Si te sirve esta parte del programa René Te damos un ratito Y ya vemos el programa tuyo ya Perfecto Estoy en un segundito con ustedes Si Ahí está listo profe Ya pude tomar Captura Gracias No sé si No sé si No sé si Gracias. 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 Hola. Hola. Hola, profe. Sí, Natalia, te escucho. Ya lo hice al proyecto. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Hice un búmetro. Un búmetro. Bueno, ya me lo vamos a mostrar. Veamos primero el de Ian. Por favor, Ian. ¿Tenimos que compartir? Dale. Ahí, comparto. Bien. Voy a ver si me deja... Ahí, con el zoom. Perfecto. Ahí tenemos un... Un circuito mucho más prolijo que el mío. Bien, bien. Es el mismo que el anterior al circuito. Después lo del código, bueno, puse... Bueno, mostrame cómo funciona primero y después vemos. Dale. Mostrame cómo funciona. Primero cuando el valor es menor a 300, está encendido el primero. Sí. De ahí entre 300... A su vez se tiene que apagar todo. Perfecto. Hasta que pasa los 600, se prende el LED 3, y cuando pasa el 2000, se prende el 2. Sí. Perfecto. Bueno. Exactamente lo que había pedido. Y ahora mostramos un poquito el código. Tenés entonces... ¿Cuántos IF? Puse 4. 4. Perfecto. El de menor a 300. El intermedio, con el ANT, entre 300 y 600. Están todos apagados. Bien. El de mayor a 600, entre 600 y 1000. Perfecto. Bueno. Anda. Anda excelente. Felicito, Ian. Gracias. Acá me había pasado que me confundí en el signo. Y solo por tenerlo al revés, digamos, no me había funcionado nada. Te prendían todos. Te prendían todos. Sí, sí. Te prendían todos. Estaba viendo por qué, pero bueno, por suerte no encontré el error, así que... Bien. Sí, sí. Un pequeño error de la posición del signo. Te hace andar mal todo y estaba prácticamente todo bien. Felicitaciones, Ian. Gracias. Eh... Nathanael. Mostrame tu vúmetro. Bien. Tenemos... Eh... Pará. Contanos primero, ¿qué es un vúmetro? ¿Qué es un vúmetro? Un vúmetro... Es un... Vendría siendo como el... El ritmo de la música. Bien. Es... Eh... No sé si lo traen ahora los parlantes nuevos, los viejos radiograbadores y todos traían. Generalmente una agujita que te mostraba, en función al sonido que salía del amplificador, eh... Eh... La potencia, digamos, del... Del audio. Entonces, eh... Era una aguja analógica y cuando la aguja estaba sobre el extremo derecho, digamos, cuando la potencia estaba al máximo, bueno, tenía un color rojito. Y después salieron los vúmetros digitales, en donde tienen ya el aspecto del tuyo. Entonces, para niveles bajos de amplitud del sonido, tenían esos primeros leds de color verde, los amarillos para cuando una... Una salida más o menos elevada. Intermedia. Y el rojo para cuando estaba a la potencia máxima. Entonces, idealmente ahí le teníamos que poner una señal de audio y podríamos, en función a la potencia, a la amplitud, que funcione. Me imagino que vos generás ese nivel de potencia con... Con el potenciómetro. Veamos. Claro. Bien. Bueno, ahí... Ah, bien. Pará, pará, pará. Quiero comentar algo. El máximo para Nathanael es hacia la izquierda. O sea, el potenciómetro, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, aumenta. Y si lo hacemos al revés, o sea, el sentido de las agujas del reloj disminuye. Lo normal sería que aumenta al revés. ¿Sabés por qué está funcionando al revés? No. ¿Por qué? No, pude al revés. Porque... Porque... Si encuentro de vuelta... Para escribir... El positivo que conectas en el potenciómetro, ese terminal rojo positivo, deberías conectarlo al negativo, y el terminal negativo al positivo. Detené la simulación. Ese terminal, conectarlo al positivo. No, no. Lo tenías que bajar al huequito de abajo donde estaba. Bueno, ahí también está, pero... Déjalo ahí, déjalo ahí. Y el otro, el terminal rojo, subilo un puntito hacia arriba. No, no, no. Ese déjalo. No, no, no. Ese estaba bien. El... A ese déjalo ahí. Mientras esté... Hace un clic una vez más. Clic. Si no, apretar el escape. Ahí está. Ahora, el terminal rojo que sale del potenciómetro. El terminal rojo que sale del potenciómetro. Ese. Ese subilo un huequito para arriba. Ahí está. ¿Listo, listo? Ahí déjalo. Y ahora probá. Bueno, ahí está el máximo. Bueno. Ahora sí. Bueno, ahora nos querés explicar un poco tu código, que vi que tenía cuestiones binarias y... Bueno. Está un poquito complejo. ¿Vos lo entendés al programa que hiciste? A veces lo bajaste de algún lado. Y... No mucho. Bueno, la idea es que hagamos... Los programas más sencillos así... Vamos... Vamos entendiendo de a poquito. Porque ahí tiene... Hace una... Una matriz de números... De nueve números... Que tiene diferentes valores. Esa variable vúmetro... Como... Vos tenés muchos LEDs... Lo pone... De una manera binaria. ¿Sí? Eh... Lo mismo que pongamos... Este... Qué sé yo... Eh... Para cada uno le pongamos... Eh... Nosotros hacemos con... Avisamos... Bueno... El LED1 apagado... El LED2 encendido... El LED3... Bueno... Lo hace de una manera un poquito más compleja... Poniendo en vúmetro... Todas esas variables de 0 y 1 que vos ves... Eh... Y... Y esos 0 y 1 representan... Bueno... La cantidad de LEDs... Tienes... Cuánto... Cuatro... Ocho LEDs... Es un... El... El 0E... Es... Eh... Para avisar que es binario... Y después tenés 8 números... Después de la B... Bueno... Para... Para un poquito... Eh... Y tratá de hacerlo... Tratá de hacerlo... De la manera más sencilla... Al programa que yo te dije... O... O si querés hacer el primero que yo hice... Bien... Meta... Dale, dale... Así vas entendiendo y asimilás un poco lo que... Lo que vamos haciendo... Perfecto... Pero bueno... Está bueno que vayas viendo otros circuitos... Que te interese... Que te entusiasme... Bueno... Eh... No sé si alguien más lo pudo hacer... René, ¿cómo te fue...? Bien, bien... Nada más que perdí la captura... O sea, no pude capturar la... Los... Valores que había que... Setear... Ah, bien, bien... Y lo senté con... Con 4 if... Lo digo... Lo estoy haciendo... Nada más que me falta modificar los valores... Pero lo entendí, digamos... Perfecto... Es lo importante... René... Lo vuelvo a poner así... Recording... Recording... ¿Está de vuelta? ¿Está de vuelta? Igual estos valores los puse... Se me ocurrió a mí... Eh... Pero bueno... La idea era... Darle cierta complejidad... Y que lo resuelvan ustedes... Bien, bien... Sí, ahí lo... Lo capturé... Así que ahora lo cargo el programa... Se le modifico los valores... Y ya estaría... Buenísimo... Perfecto... René... Buen... Buenísimo... Bueno... Yo tengo acá... Una maraña de circuitos... En realidad... Tengo conectado... Salud... Voy a... Tengo conectado... Potenciómetro... Tengo dos LEDs... El potenciómetro... Lo que pasa es que... Me complica las cosas... Porque son varias cosas... Eh... Pero tengo dos elementos más... De los que les quiero hablar... Que también podemos hacer... Una conversión... Con estos... Una es... Una fotoresistencia... Está... Acá... Acá... Está de acá... Tengo... Tengo... Acá una arvejita... Esa arvejita... Es un termistor... También... Lo puedo usar... Junto... Con... Mi conversor... Analógico... Digital... Para... Eh... Obtener valores... De salida... El termistor... Es una resistencia... También... Que varía... En función... A la temperatura... O sea que si... Yo le doy valores... Diferentes de temperatura... A ese mismo... Componente... Voy... A obtener... Una salida... Que va a ser... Proporcionada... Al cambio... De temperatura... Y puedo aprovechar eso... Para medir la temperatura... Este es... Un elemento que... Si yo... Quiero usar... Haciendo electrónica... Lo puedo usar... Eh... Pero vienen otras cosas... Más precisas... Que me tira ya... Valores de temperaturas... Digitales... Y este elemento... Me sirve para... Medir... La luz... Si hay... Si hay o no hay luz... Y... Y bueno... También... Eh... Tomar decisiones... Ya lo vamos a ver... En un ratito... Pero antes... Quería pasar... Comentarles algo... Que también podemos hacer... Junto con... Eh... Eh... Esta conversión analógica... Digital... Ya les comparto algo... ... Eh... Es... Bien, ahora estoy con ustedes. Bueno, supongamos que yo quiero aumentar la intensidad de alguno de estos LEDs, o de todos, que aumente la intensidad y que sea proporcional al ángulo de giro que yo tengo acá del potenciómetro. Ya sé cómo tomar los valores de lectura del potenciómetro, convirtiéndolo dentro de mi conversor analógico-digital. Lo que todavía no sabemos es cómo hacer para aumentar la intensidad de luz de un LED. Primero a esto le vamos a poner un valor bajito de resistencia. Vamos a poner una resistencia de 100 ohms, para que se vea bien la intensidad del brillo. Bueno, vamos a tratar de hacer de que cuando yo manipule el ángulo del potenciómetro, aumente la intensidad de 0 a la máxima intensidad. Para eso, lo tenemos que hacer con el código. Vamos a borrar mi programa, desde aquí para abajo. Bien. Hasta acá lo mismo, yo voy a usar un solo LED, así que esto de acá no va a formar parte del programa. Vamos a usar el LED que está conectado en el puerto 8. Vamos a comentar esto, no forma parte del programa. Y bueno, vamos a ver. Si yo quiero simplemente que un LED se encienda a una determinada intensidad, voy a usar una opción que se llama salida analógica. Que en realidad lo que hace, maneja un PWM, que es una modulación por ancho de pulso, y ahora les voy a explicar exactamente qué es. Vamos a hacer... Así como tenemos DigitalGribe, tenemos AnalogGribe, que significa escritura analógica, y que lo que vamos a hacer, que por el pin 8, o el LED 1, escriba un valor, si yo le pongo 255, 254. Este LED va a estar encendido a una intensidad. Vamos a esperar... 2 segundos. Y vamos a volver a encender el LED, pero a una intensidad intermedia. Vamos a poner... 125. De vuelta, esperamos 2 segundos. Y una vez más... Cambiamos la intensidad, y vamos a poner una intensidad de... 6 de 80. Voy a iniciar la simulación, y vamos a ver qué sucede, si funciona. Este paso se me apagó, en 125. Vamos a poner otros valores. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... De acá... 120. Vamos a poner... Lo que está pasando es que, con la simulación, me parece que no logro ver... Perfectamente, qué es lo que está pasando. Pero vamos a hacer algo. Yo tengo acá... Instalado... El pin 8, en el circuito real. Y vamos a ver si ahí, si lo alcanzamos a percibir. Voy a copiar este programa. Voy a copiar este programa. Voy a llevar a un sketch de arduino. Y no... Tengo el mismo programa, a ver si no tengo ningún error. Voy a apagar una luz acá, y vamos a ver si... Por lo tanto, voy cargando esto. Voy a apagar una luz acá, y 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 voy a apagar una luz acá. Voy a apagar una luz acá, y 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 voy a apagar una luz acá. no está funcionando voy a ver el programa de vuelta Gracias por ver el video Mucho paciencia, a ver, no entiendo qué es lo que está pasando, pero ya lo vemos. Gracias. Bueno, no sé qué dice, vamos a volver al simulador y en el simulador tiene que andar. Si no, vamos a perder tiempo acá. Bueno, lo que debería estar sucediendo aquí es de que cambia de intensidad el LED, cambia de tres intensidades. Voy a tratar de poner un voltímetro acá para ver que eso realmente sucede. Acá yo tengo un voltímetro. Y vamos a medir la tensión de salida entre el pin 8, que es este de acá, antes de entrar a la resistencia, y el negativo. O sea, este es un voltímetro. Vamos a medir el valor de voltaje de salida que sale del pin 8, en donde yo estoy tratando de hacer, a través del código, que cambie a diferentes valores de voltaje de salida, de entre 0 y 5 voltios. Lo que debería estar sucediendo es que acá en este valor de 255 salgan 5 voltios. Acá si le pongo un valor intermedio entre 125, deberían salir la mitad de los 5 voltios. Y si le pongo acá 0, debería salir 0 voltios. Cuando yo inicio la simulación, bueno, tengo 4 voltios. ¿Y por qué no puedo hacer? A ver, a ver. Tenemos 2.000 de espera. Vamos a detener la simulación y vamos a poner acá. 125. ¿Qué problema? Vamos a explicar la teoría y ya lo resolvemos. Vamos a explicar la teoría y ya lo sabemos. Ah, lo que podría es actualizar el... No, tampoco está funcionando. No, tampoco está funcionando. No, tampoco está funcionando. Yo por ahí profe Tengo que recargar la página Del Tinkercart Lo acabo de hacer y no funciona Pero está todo bien No entiendo lo que está pasando Bueno, ahora vamos a ir a la teoría Y ya algo Algo vamos a hacer Igual esto en el circuito real Tiene que funcionar Les quiero mostrar Que es lo del PWM Que les acabo de comentar Tengo acá Tengo un... Bueno, perdón, perdón la demora No se aburran No se duerman Ahí estamos Bueno ¿Qué son las salidas Analógicas PWM? Ya habíamos dicho Que el Arduino tiene Una serie de salidas Que son especiales Que son estas Marcadas con una diéresis Me parece que se llamaba Que tienen Como la parte de arriba De la ñ Y están marcadas Solamente en algunos números Ah, bien eso Perdón Estoy cansado parece Lo que pasa es que Yo estoy tratando de hacerlo Andar por el puerto 8 Que lo puse casualmente De casualidad ahí Y el puerto 8 No tiene No tiene Salida PWM Por lo tanto El pin 8 Y no me avisa El programa Entonces Imposible que yo pueda Modular Por ancho de pulso En el pin 8 No me avisa El programa lo toma Como que está todo bien Pero el pin 8 No tiene salida PWM Solamente en estos pines Que tienen marcado Con ese símbolo Tenemos salida PWM Mal el profe Bueno ¿Y qué es PWM? PWM Que significa Modulación por ancho de pulso Y lo que hace En realidad es Prender y apagar Esa salida A un intervalo de tiempo Ya definido internamente ¿Sí? Supongamos que esto Este tiempo Entre Entre este puntito Que empieza a subir Para arriba Y este Marca El periodo de tiempo O la frecuencia A la cual Funciona el PWM Ese tiempo Siempre es el mismo Y lo que hace En función Al número En que nosotros Les escribimos Era un valor Entre 0 y 255 0 Está prácticamente Que se prende Y se apaga Y se apaga Un instante Muy cortito 125 Tendrá Este ancho de pulso Hasta la mitad ¿Sí? Este Hagamos de cuenta Que este es El 125 Y después se apaga Y después vuelve Y se repite Se repite Infinitamente Siempre que tengamos Encendido La salida PWM Con un valor Ya determinado Y con 255 Ese valor Está prácticamente Al máximo ¿Sí? Entonces Lo que hace Es prende Y apaga Un tren de pulsos A una determinada Frecuencia Y lo que nosotros Manejamos Con el valor Es El ancho De ese pulso Lo que representa Si pongo Un voltímetro A la salida Que aumenta O disminuye La tensión De salida ¿Sí? Bueno Acá yo tengo Un videito Porque a veces En la simulación No se aprecia Vamos a ver Si lo puedo poner Más grande Esto Bueno Pues si lo agrando Separo Lo que estamos Por hacer ahora Yo estoy Ahí a la izquierda Que se ve mi mano Tengo un potenciómetro Conectado En una protoboard Y un LED Que aumente Y disminuye Su valor Nosotros estamos Manejando El ancho De pulso El ancho De pulso De ese Tren de pulso A través Del potenciómetro Ya lo hacemos Ahora Pero yo Inicialmente Quería mostrarles Que Justo tomé Un LED Que no tiene salida Y bueno Eso hay que tener Mucho cuidado Pero bueno Es viernes Estamos cansados Y pasan cosas Así que Hay que estar Más atentos No como yo Volvemos A nuestro Programa Acá Y vamos A usar Bueno El 10 Ping 10 Que es Vamos a mover Este A ver si puedo El ping 10 Si tiene Este simbolito Aunque lo estoy tapando Y vamos a ver Si el ping 10 Ahora Hace lo que yo pedía No sé cómo quedó El código Pongamos 255 125 Y 80 Pero le avisemos Que estamos usando El El ping 10 Que era Bueno Aunque el edu No sea El 10 Y ahora Si Cambia A diferentes Niveles de valor Y se puede apreciar Si se aprecia Acá Que varía La intensidad Si Se va a repetir Va a ir un valor Próximo A 5 Estaba Cerquita de 5 Voltios Y después Baja Si Pero hacerlo así Como que no tiene mucho sentido Lo que vamos a usar Vamos a tratar de De ver De ver Cómo lo hacemos Pero Usando Esta variable Valor Entonces en vez de ponerle acá el número Vamos a borrar todo esto Vamos a poner la variable Valor Y vamos a variar nuestro potenciómetro Vamos a poner acá el monitor serie Iniciemos la simulación Y bueno Me voy a cero Está apagado Sale cero voltios Voy aumentando Cuando llego a 125 Más o menos por ahí Debería tener la mitad No lo puedo poner en 125 Bueno ahí tengo 2,5 voltios Estoy en 160 Y cuando aumento a A 255 Bueno ahí estoy Debería tener El máximo voltaje Acuérdense que esto es una simulación Y Y bueno Tengo una carga Por eso es que me tira Debería tener los valores Que yo le estoy diciendo Pero No sucede acá en el simulador Ahora el problema es que Si yo sigo Subiendo el paso A valores Mayores que 255 Es como que empieza Todo de vuelta Y se repite ¿Por qué pasa esto? Porque está tomando valores El conversor analógico Por ejemplo Acá el valor 532 No está contemplado Dentro de la definición Del analog grid Del analog grid O sea Yo puedo poner valores Entre cero Y 255 Vamos al Arduino reference Acá hay un ejemplo Y de este De analog grid Y puede tomar Valores Entre ¿Dónde dice eso? Vamos a ponerlo en español Entre cero Y 255 Cero Siempre apagado Y 255 Siempre encendido O sea La máxima tensión Pero resulta que a mí El potenciómetro Me está tirando valores Entre cero Y 1024 Y no me sirve No me sirve así Así que vamos a usar Otra herramienta Que se llama Map Y ahora les comparto Vamos a ponerlo en inglés Esta función Lo que hace Es Es Cuando yo pongo acá Una variable X Mi variable X Podría ser La que Está tomando Los valores Del potenciómetro X Podría variar Entre 1 y 1024 Y yo quiero que varíe Entre cero Y 250 Entonces toma Los valores Porcentuales Y los convierte O sea Me reestructura Todos los valores Que puede tomar Map La variable X Perdón A través de Map Y convertirlo O sea Hacer eso En el caso Que nosotros necesitamos De cero a 1023 Valores Convertirlo A cero Desde cero Hasta 255 Si Acá Se ponen los valores Que tomaría Los valores Que vienen ya Dentro de la variable X En este caso Hacer Tiene valores De 1 A 50 Y quiere que los convierta De 50 A 1 En este caso Es como Me extraño Pero Vamos a hacer Para el caso Nuestro Acá Acá tenemos Un ejemplo Lo vamos a copiar Bueno No vamos a copiar Nada Ya tenemos Prácticamente Todos nosotros Vamos a ir A nuestro programa Lo que necesito Hacer es Bien Yo tengo ya Una variable Que se llama Valor Esa variable Valor Está tomando Todos los valores Que me tira El potenciómetro Lo convierte a digital Valor Valor vale Entre 0 Y 1024 Pero yo quiero Que valor La variable Valor En realidad Tome Valores Entre 0 Y 125 Y 255 Perdón Si Entonces Acá van Los valores Que ya tiene Valor O sea Valor varía Entre 0 Y 1023 Pero yo quiero Que varíe Entre 0 Y 255 ¿Se entiende? O lo complique Mucho Creo que lo entiendo Bueno A ver Tratemos De sintetizar Un poco Valor Es una variable Que toma Los valores Que vienen Del potenció Así Naturalmente Valor Va a tomar Todos los posibles valores Que puede tener valor Van a valer Entre 0 Y 1023 Porque es Lo que hace El conversor Analog Me tira Los posibles valores Entre 0 Y 1023 Yo quiero Que Que valor No llegue Cuando el potenció Metropolitano Al máximo No llegue A 1023 Sino que llegue A 255 O sea que ese valor 1023 Que es el 100% Del potenciómetro Quiero que ese 100% Sea 255 Y que el valor mínimo También sea 0 ¿Sí? Entonces le aviso Que me haga un mapeo De la variable Valor La cual La cual puede tomar Valores Entre 0 Y 1023 Y que lo reestructure Y me la convierta Entre valores Entre 0 Y 255 Y al led Le escriba Ese Ese valor Que también Va a variar Entre 0 Y 255 Vamos a ver Que pasa Cómo funciona Capaz Que viendo Los números Se entiende Un poco más Ahí lo tengo Prácticamente Apagado Y voy aumentando La intensidad De a poquito Y Subo el valor Hasta max ¿Sí? Bueno acá El máximo Valor Que me va a tirar Es 4,2 voltios ¿Sí? Si yo lo pongo La mitad Debería ser la mitad Que son 2 voltios Y si lo pongo Acá En 0 Me tira 0 voltios Y acá La cuarta parte Sería Más o menos 1 voltio De esta manera Puedo aprovechar El recorrido Total Del potenciómetro Ahora voy a poner El código Y tratar De poner El monitor Serie Ah, bien Fíjense Inicialmente Me tiraba El potenciómetro Valores Entre 0 Y 1023 Lo que pasa Que si yo veo El código ¿Cuándo me imprime Valor? Valor me imprime Una vez que hace La conversión A la loja Si yo corto Este Voy a detener La simulación Si corto Este Y lo pego Acá abajo O sea Después de que Haga la conversión Ese valor Va a cambiar Y va a valer Entre 0 Y 255 Ahí está El máximo Tengo 255 Lo llevo Al mínimo Y tengo 0 Acá tengo La amistad ¿Se entiende? Y bueno Podríamos Intentarlo Ahora En mi Protobor Y tomar Una salida Ejemplo La 10 Vamos a poner La 10 Acá Salida 10 Y voy A cargar El programa Y voy Vamos a ver Si varía La intensidad Y vamos a ver Bueno Ahí está Funcionando Voy a tratar De poner La cámara Ahí está Funcionando El primer Programa Que hice Donde yo Puse Tres Valores Voy a cambiar Los valores A ver Si Se aprecio Mejor Vamos a ver Vamos a ver no sé cómo se ve desde ahí pero si se alcanza a ver que cambia la intensidad si se ve profe que el último aumenta el brillo del LED poca intensidad, media y el último sube al máximo si si bueno y si le ponemos el voltímetro ahí pero me va a ser complicado ponerlo podría ver cómo varía la tensión el voltímetro lo que toma es un valor promedio de la tensión por eso varía el promedio de ese tren de pulso es un valor de tensión diferente por cada ancho de pulso así que bueno esa es la idea de de manejar esto lo podemos manejar usando para bueno ver la intensidad de una luz de un LED por ejemplo o de un grupo de LED y también podría manejar la potencia de un motor eso lo vamos a ver pero un poquito más adelante bueno me quedo preocupado porque no estoy seguro si los enredé un poco con esto de que no salía funcionando y y después si salió funcionando si hacemos un repaso tenemos un grupo de LED que tienen un símbolo especial y que me indican que ese grupo de LED son son salidas que podemos manejar en lo que se llama el PWM que PWM significa modulación por ancho de pulso lo que significa que yo puedo hacer una salida con un voltaje determinado entre 0 y 5 voltios para lograr esa salida yo tengo que con esta expresión es lo que yo manejo analog grade le aviso en cuál LED voy a trabajar el LED sí o sí tiene que ser alguno de los LED perdón la salida de alguna de las salidas señaladas y el valor ese valor puede valer entre 0 y 255 255 para 5 voltios y 0 para un valor mínimo de 0 voltios ¿sí? ahora si yo esa variable valor la manejo a través de un potenciómetro tengo que tengo que reestructurar ese grupo de números no sé si llamarlo así reestructurarlo pero sería ordenar que esa variación de valores que varían entre 0 y 1023 varíen entre 0 y 255 y lo hago a través de esta función map map a la variable valor le aviso que valores toma inicialmente valor que son los valores con los que vienen entonces acá va el mínimo acá va el máximo y acá pongo lo que quiero que salga primero el mínimo y después el máximo entonces me reestructura todos esos números proporcionalmente para que salgan entre 0 y 255 se entendió un poco si si yo la entiendo como que el mapeo se equipara el valor del recorrido del potenciómetro con el analog green porque lo que pasa es que no se aprovecha digamos todo el recorrido del potenciómetro y no incrementaba más entonces el mapear se aprovecha del mínimo al máximo todo el recorrido del potenciómetro con el analog green perfecto perfecto eso es lo que sucedió así que bueno y me quedo pendiente eh ver eh un parece que era Claudia la chica que tenía o bueno eh había había un problema con un circuito quería verlo ahora pero bueno lo vemos a través del del chat vamos a tratar de resolver el problema del que no andaba el pulsador así que bueno no sé si quedó alguna consulta pendiente alguna duda que haya quedado diría una duda nada más que me surgió pensando eh si uno quisiera hacer una aplicación con una lampadita real alimentada con mayor voltaje o sea sería como un dimmer pero no sé si se puede acoplar al arduin no sé cómo funcionaría un circuito se puede no se puede eh no 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 se puede eh tiene para hacer eso para dimmerizar una lámpara de potencia es un circuito diferente eh pero vienen y por ejemplo sobre todo las lámparas LED que estamos usando ahora eh no se pueden dimmerizar tiene que ser una lámpara dimmerizable la que compramos la que vamos al super y compramos para cambiar estas de acá no son dimmerizables claro si 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 por eso siempre cuando uno ve por mercado libre o algo dice dimmerizable no dimmerizable claro si si bueno vienen los circuitos también en las cajas de luz o sea para embutir cuando uno arma una instalación eléctrica vienen los digamos las teclas de switch on off y también viene la tecla reguladora para dimmerizar a 220 no sea en una instalación pero claro ese es un circuito diferente claro y creo que viene un módulo de arduino para dimmerizar pero tiene que ser una lámpara que sea dimmerizable dimmerizable claro las incandescentes de antes eran todas dimmerizables pero bueno ahora vienen todas LED ya las las otras de parecía un tubito fluorescente esas tampoco se podían dimmerizar así que si habría que armar una torta de LED hacer con un transistor y ahí si podríamos usar directamente la salida del PWM al transistor y y si dimmerizamos todo el grupo de LED que podríamos hacer eso si se puede hacer eso te interesa estas estas puntualmente no son dimmerizables bien bien bueno no sé si hay alguna otra consulta bueno la semana que viene vamos a tratar de usar este sensor de ultrasonido acá lo tengo en una bolsita bueno vamos a tratar de medir distancia con este sensor de ultrasonido así que si lo tienen lo lo consiguen y si no en el simulador también por suerte tenemos el sensor de ultrasonido y funciona muy bien así que no hay problema seguimos trabajando pero los que lo tienen tenganlo a mano o si lo están por comprar porque está interesante trabajar con esto así que bueno quedamos así entonces para la próxima clase si no hay otra duda cortamos acá y seguimos la semana que viene bueno están todos mudos o los aburrí mucho y se durmieron no sé qué pasó no tengo más dudas espero que bueno espero que estén mudos porque no hay más dudas bueno gracias ahí estamos bueno nos vemos entonces la semana que viene nos vemos un buen fin para todos chao profe buen fin chao chao chao